Quiero que por favor habla conmigo su Biblia en el libro de Gálatas Capítulo 2 Una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para bendecirlo ¿Está aquí o se fue? Dios mío, a veces creo que estoy como que me han dejado solo ¿Qué es lo que le pasa hermano? Será los aires que lo tienen medio congelado Sacúdase, diga algo, gloria a Dios ¡Aleluya! Gálatas capítulo 2 Verso 20 Aquellos que no tienen Biblia, cómprese una Y en lo que se la compra, acérquese al que ya se la compró Alaba si no se te fue el gozo Si lo tiene, diga amén con gozo Leemos para la gloria de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y decimos Amén, con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo Por mí Póngase cómodo y denle un aplauso más Y ore para que Dios le hable Déselo fuerte al Señor, vamos Gloria a Dios Padre, gracias por tu palabra Háblanos Espíritu Santo, bendícenos Ministranos Enséñanos Que tu pueblo salga bendecido de este lugar Que mientras hablo tu palabra La fe de tu pueblo crezca Que un mayor compromiso, Señor Sea añadido a tu pueblo Para ser tu santa y bendita voluntad En el nombre de Jesús Amén Según el Espíritu Santo Me ayude a predicar este mensaje Le voy a hablar bajo el tema Ya no vivo yo Cristo vive en mí Alguien puede decir eso Alguien puede creer Vamos, alguien puede declarar eso Ya no vivo yo Vamos, con fuerza Ya no vivo yo Cristo vive en mí Me gustó este tema Que el Señor me regaló Este pasaje bíblico Todo creyente debería de aprendérselo de memoria Alguien más debió decir amén, Pastor Dije que este pasaje bíblico Todo creyente debería de aprendérselo de memoria Sin mirar la Biblia o que usted diga Con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la fe Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Dale un aplauso a Dios por eso Aleluya Aprenda este texto Cuando un creyente logra aprenderse Y aplicarse este versículo Su vida no será igual Póngase contento Que le estoy dando buena noticia Dije que cuando usted se aprenda este verso Y lo aplique a su vida Su vida no será igual Será un cristiano maduro Un cristiano firme, estable Alaba la gloria del Señor No será un cristiano endeble Y mucho menos un cristiano pipiripado Gloria a Dios No será un cristiano ñoño ¿Sabía usted que hay cristiano ñoño? Que si no lo llaman No vuelve a la iglesia Si no lo visitan Tampoco regresa Si se enferma Y no lo llamaron No vuelve Si no le dieron una oportunidad No vuelve Dale un aplauso a Dios Que yo sé que no eres tú ñoño Dale un aplauso a Dios con gozo Aleluya Pero el cristiano maduro Es un cristiano Es un cristiano que no depende de circunstancias Es un cristiano que depende de su relación con Dios No depende ni de lo que los rodea Ni de lo que el otro dice Alaba la gloria del Señor Es un cristiano que depende del cielo Alaba, dale gloria a Dios Dale gloria a Dios por eso Ese es el tipo de creyente Ese es el tipo de creyente que Dios está levantando en este tiempo Cristiano maduro Que han sido procesados Que le han pasado el desierto a Dios Cristiano que han demostrado ser fiel en la buena Y que han demostrado ser fiel en la mala Alaba Ser fiel en la abundancia Y fiel en la escasez Alaba a Dios si puede Dale un aplauso a Dios Que es con usted que estoy hablando Aleluya Yo aprendí a no depender de la gente Aprendí a depender de Dios Por eso todavía estoy de pie Alaba la gloria del Señor Porque el hombre te podría fallar Los mejores amigos te podrían fallar La economía te podría fallar Tu relación, tu economía podría fallarte en algún momento Pero el Señor te dice Yo no te voy a fallar Ni te voy a dejar solo Gloria a Dios Dale un aplauso a Dios Por eso Aleluya He aprendido a descansar en Dios Y a confiar en Cristo Por eso dice en el libro de los hebreos Puesto los ojos ¿En quién? En el pastor En el evangelista En el apóstol No hermano Puesto los ojos en Cristo Porque el pastor podría fallarte El evangelista podría fallarte El evangelista podría fallarte El apóstol podría fallarte El profeta podría fallarte Pero él no te va a fallar Ah, dele gloria a Dios Él no te va a fallar Aleluya Aleluya Por eso en mi vida de fe de cristiano Cuando me enfermé que nadie me visitó Seguí adelante En mi proceso En mi proceso cuando nadie me ayudó Seguí adelante Diga algo Porque no puse mi mirada en el hombre Pero es lamentable que hay creyentes Que si no lo visitan Se vuelven atrás Que si no lo toman en cuenta Se desaniman Y entregan el ministerio Que si no lo reconoce Entregan Al agua Se le fue el gozo Bueno Diga algo Diga algo Yo quiero gente Que ponga los ojos en Cristo Que ponga los ojos En Jesús En Jesús En Jesús El autor Y consumador De la fe Dígalo De la fe Por eso mi deseo Es que nadie caiga Pero si cae el apóstol Yo sigo adelante Si cae el profeta Yo sigo adelante Si el hermanito fulano De tal cayó O se devolvió Yo sigo adelante Alaba la gloria del Señor Porque esto es una relación Person Personal Dale otro aplauso a Dios Yo sé lo que te estoy hablando La vida del apóstol Pablo Me ministra Escúcheme La vida del apóstol Pablo Es una de las vidas Que más me ministra En la Biblia Porque Pablo Si que no dependía De nadie Pablo estando En la cárcel Dijo Escribió En una de sus cartas Dejaron de venir A verme Me dejaron solo En el juicio Pero el Señor Estuvo conmigo Para ayudarme En otra palabra No me importa Que no me hayan Tomado en cuenta Los hermanos Tal vez a ellos Como humanos Se les pueda pasar Mi causa Pero a Dios No se le olvidó Pablo escribe El Señor Estuvo conmigo En medio De mi proceso Alguien diga amén Pablo es un cristiano Maduro Que no dependía De nadie Solo del Señor Y escribe En una de sus cartas Fulano y fulano Me dejaron solo Me abandonaron Pero eso no desanimó A Pablo Eso no le tumbó La fe Al agua Y me da una enseñanza Tan poderosa Que en la hora De su muerte Escribe una de sus cartas Con más ánimo Y más firmeza Diciendo ya yo estoy Para ser sacrificado He acabado He guardado Como diciendo El diablo No pudo detenerme Como diciendo El diablo No pudo desviarme Siendo llegué A la mesa Daba la gloria Del Señor Terminé Lo que se me hizo No pudo desviarme Necesitamos cristianos Como Pablo Cuanto más creen eso Levante por lo menos La manita Diga conmigo Necesitamos cristianos Como Pablo Otra de las cosas Que me gusta de Pablo Es que él decía De una cosa estoy seguro Eso es lo que le falta Muchos creyentes Estar seguro Alaba si no se te fue el gozo Eso es lo que le falta Muchos creyentes Que todavía están divariando Todavía están en dos aguas En dos pensamientos Alaba Todavía no saben Si servir a Dios O volverse al mundo Alaba si puede Pero Pablo dijo De una cosa Estoy Seguro Seguro Y yo creo que eso Ni lo presente Ni lo presente Ni lo por venir Ni lo alto Ni lo profundo Y ninguna cosa creada Me podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Que es en Cristo Jesús Señor Alguien tiene más que adorar Adorar a Dios En esta hora Pero cada vez que yo veo Un cristiano endeble Pipiripao Que si le dejó el esposo Se quiere devolver La esposa se fue Se quiere descarriar Lo botaron del trabajo Ya no quiere alabar a Dios Alaba si puede Alaba si puede Alaba si puede Alaba si puede No tiene para comprarse un zapato Está afligido Depresivo Alaba si no eres tú Pero hay gente Que depende De lo que les rodea Y su gozo Está fundamentado En las cosas materiales Pero hay un cristiano Como Pablo Maduro Que saben Quien ha creído Está aquí Está aquí la iglesia Que sabe A quien está sirviendo Gloria a Dios Que dice como Pablo He aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación Gloria a Dios He aprendido A contentarme Eso le falta mucho Alaba si puede Aprender a contentarse Cualquiera que sea Ayúdame a predicar Ayúdame a predicar Su situación Pero hay un grupo De creyentes Fieles y firmes Que con Dios Hermanos Sienten que lo tienen todo Si la esposa Lo abandona Sigue caminando Si el esposo La dejó Sigue caminando Lo botan del trabajo Sigue firme Si porque hay algunos Que si lo sacan del trabajo Deja de venir a la iglesia Ahí es que tú tienes Que venir a la iglesia Cabezón Alaba si no se te Dios mío Ahí es que Ahí es que tienes Que no faltar A los cultos Porque que es lo que tú Me estás diciendo Quien fue que te dio El trabajo Las veces que a mí Me cancelaron Porque a quien No han cancelado Usted sabe lo que yo hacía Que me metía más Con Dios Yo decía Voy a aprovechar este tiempo Ahora que tengo tiempo Para orar Con mi trabajo No podía hacerlo Como puedo hacerlo Sin trabajo Entonces me iba a orar A los montes Me metí en los sótanos Me consagraba a Dios Al diablo Al diablo No le convenía Tenerme sin trabajo Oye Mi alma Te alaba No le convenía Tenerme sin trabajo Te lo voy a explicar Mira lo que hace La madurez Satanás le dice A uno de sus demonios Dime que hiciste con él Le quité el trabajo Y Satanás le pregunta ¿Y cómo sigue? Ahora ese hombre Antes oraba una hora Ahora está orando Dos y tres horas Ajá Y de su intimidad No ese hombre No falta lo oculto ahora En todo lo oculto Está ahí Y el demonio Dándole informe A Satanás Ese hombre Ahora se está consagrando Dos y tres días de ayuno Ustedes saben lo que dice El reino de la tiniebla Dentro de poco Ese hombre o esa mujer Se va a convertir En una bomba de tiempo En el mundo espiritual Y le dice a los demonios Agilízale tú mismo el trabajo Póngelo Alguien diga Alguien Alguien diga algo Diga algo Diga gloria a Dios Y los que no están trabajando No se le vaya ahí el gozo Pero si ustedes Lo que cuando lo votaron Del trabajo Ahora es menos fiel Ahora busca a Dios menos Da un otro aplauso No se le va a convertir A Dios Demuestra que eres fiel Dije que demuestre que eres fiel La fidelidad se demuestra No solo se declara, se demuestra Por eso el Señor dice en lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Pero hay gente que quiere que lo pongan en lo mucho Sin ser fiel en lo poco Habrá alguien que es fiel en toda situación, en toda circunstancia aquí Darle otro aplauso a Dios que voy a entrar a este pasaje que leímos Aleluya Diga conmigo ya no vivo yo Cristo vive en mí Usted sabe lo que usted está diciendo con eso Que usted se murió Que ya usted no se gobierna Que ya usted no toma decisiones Que usted es un siervo Que usted no puede tomar ninguna decisión Sin que su Señor le apruebe lo que usted va a tomar Ya no vivo yo Cristo vive en mí Está aquí Así que voy a empezar Describiendo varios puntos que quiero hablarle de este pasaje Lo primero que dice Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Primer punto Con Cristo estoy juntamente crucificado Lo que para otro era una vergüenza Para Pablo es una honra Porque muchos quieren estar con Cristo en el trono Si ahí si Señor dame un ladito Ahí a la derecha Ahí si Y con la cruz No No Pero Pablo dice Con Cristo estoy Juntamente crucificado Para él expresar esa posición Pablo Se presenta Oiga lo que él dice Él no dijo Con Cristo está Fui crucificado Ni con Cristo seré crucificado Él dice Con Cristo estoy El Espíritu Santo me dijo Detente y medita eso Y enfócate en el tiempo Porque él no dijo Con Cristo fui crucificado Porque ya Cristo lo habían crucificado Porque él no dijo Con Cristo seré crucificado No Él dice Con Cristo estoy presente No es con Cristo estuve No estoy Ahora usted ve a Pablo Y está crucificado Con Cristo Alaba si puede No sé si me está entendiendo Pero porque él dice esto Porque Pablo se veía Con Cristo crucificado Quiero enseñarte algo Porque a esta carne A estos deseos Hay que crucificarlos Cuando Abra la boca Que usted se lo sabe A diario Hoy Si usted no lo sabía A los deseos Hay que crucificarlo A diario En otra de sus cartas Pablo dice Cada día muero Pero Pablo explícate Como que cada día Tú mueres ¿A qué que tú te mueres? Alaba Me estoy muriendo Me estoy muriendo A los deseos Me estoy muriendo A la pasión Me estoy muriendo A la vanagloria De la vida A los deseos De los ojos A esta carne Que no se sacia Alaba si puede A esta carne Que todo lo malo Lo desea Cada día Muero Con Cristo estoy Juntamente Crucificado La cruz La cruz Es una representación De muerte De dolor Y sufrimiento Todo el que se ve En una cruz Está esperando La muerte Está esperando Dolor Y sufrimiento Porque eso es La cruz Y Pablo Está diciendo Con él Me estoy Crucificando Yo me pongo En su lugar Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado ¿Está entendiendo? La cruz Representa Burla También Representa Desprecio Representa Abandono Y representa Soledad Si a usted No lo han Crucificado Prepárese Que lo van A crucificar Como pastor La cruz Representa Proceso La cruz Representa Prueba Representa Dificultad Y el señor Fue tan Claro Con esto Que dijo El que quiera Seguirme El que desee Seguirme Tome Que Tome Su cruz Y que Y sígame Pero para Donde vamos Vamos a Crucificarte Señor Pero tú Si coge La cruz Y sígueme Camina Pero para Donde vamos Vamos al Golgota Todo creyente Tiene que Seguir a Cristo Con una Cruz Y no Te estoy Hablando Del crucifijo Que se guinda Aquí en el Cuello Ni te estoy Hablando Del crucifijo Que se guindan En la Mano Ni se Echan en La Cartera Y en Los Bolsillos No es De ese Que te estoy Hablando La Cruz Son tus Cargas Tu Situación En la Situación Que Dios Te Llama Que Vas A Tener Que Liriar Con ese Problema Vas A Tener Que Liriar Con Esa Situación La Cruz Va Ser Posiblemente Tu Casa Tu Familia Porque Tal vez Nada más Eres Tu Creyente Y Va A Tener Que Liriar Con Todos Ellos Ellos Que No Son Conversos Alaba 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 Si Puede Alaba Si Puede Tu Cruz Posiblemente Va a ser Ese Esposo Que Todavía No Se Ha Convertido O Ese Hijo Que Todavía No Es Creyente Alaba Si No Se Te Fue El Gozo Pero La Cruz Representa Muchas Cosas Y Pablo Está Diciendo Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Dice Gloria a Dios Lo Que Pablo También Está Diciendo Es Una Vez Él Ocupó Mi Lugar Yo Quiero Ocupar El De Él Lo Hizo Por Mi Tomó La Cruz Por Mi Ahora Yo La Voy A Tomar Para A A A Él No Se Si Entendiste Eso Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado La Palabra De Dios Nos Enseña Que Cristo Tomó La Cruz Por Nos Nos Cuánto Están De Acuerdo Conmigo En Eso Hermano Cristo No Merecía Ir A La Cruz Pero Lo Hizo Y Lo Hizo Por Nosotros Usted ¿Usted Lo Cree Eso Él No Merecía Morir Pero Murió Ahora Pablo Está Diciendo Él No Merecía Morir En La Cruz Por Mí Pero Yo Él Lo Hizo Por Mí Ahora Yo Lo Hacer Por Él Voy A Tomar Mi Cruz Para Agradarle A Él Está Aquí Conmigo Yo Quiero Hacer Lo Mismo Que Hizo Pablo Hermano Yo Quiero Verme Crucificado Con Cristo Hacer Lo Que A Él Le Agrada Y No Lo Que Yo Quiero Esta Es La Verdad Vida Cristiana Jesús Le Dijo Pedro Cuando Tú Eres Joven Va Donde Tú Quieres Pero Vendrá Un Día Donde Tú Serás Viejo Y No Irá Donde Tú Quieres Irá Donde Te Lleven Señor Interprétanos Ese Pasaje Bueno Que Cuando Tú Te Mueres Ya Tú No Te Gobiernas Y No Vas A Ir Donde Quieres Va A Ir Donde Te Lleven Lo Que Jesús Le Estaba Diciendo Pedro Viene Un Tiempo Donde Tú No Te Vas A Gobernar Yo Te Voy A Guiar No Irá Donde Tú Quieres Irá Donde Yo Te Lleve No Hará Lo Que A Ti Te Agrada Hará Lo Que A Mi Me Agrada Dale Un Aplauso Al Aleluya Ya No Vivo Yo Mas Cristo Vive En Jesús Dijo En San Juan 12 24 De Cierto De Ciertos Digo Que Si El Grano De Trigo No Cae A Tierra Y Muere Queda Solo Pero Si Muere Lleva Mucho Fruto Le Digo Algo Hermano Todos Los Cristianos Tenemos Que Morirnos Y No Te Estoy Hablando De Una Muerte Física Te Estoy Hablando En Lo Espiritual Jesús Dijo Si Si el Grano De Trigo No Cae A Tierra Y Muere Queda Solo Mas Si Cae A Tierra Y Muere Entonces Dará Mucho Fruto Hablando Que El Cristiano Hasta Que No Se Muere Hasta Que El Cristiano No Muere No Da Fruto Pero Cuando Usted Logra Morirse Y Decir Como Dijo Pablo Ya No Vivo Yo Pablo Se Murió Yo Mimo Lo Enterré Pablo Murió Pablo No Se Gobierna Pablo No Va Donde Quiere Pablo No Hace Lo Que Quiere Ya Yo Soy Un Siervo Y Pablo Se Fue Más Allá Pablo Dijo Yo Soy Un Esclavo De Cristo Un Esclavo Para Hacer Algo En La Casa Tiene Que Pedirle Permiso A Su Amo Hermano Dale Ese Aplauso Al Señor Aleluya Diga Conmigo Otra Vez Ya No Vivo Yo Mas Cristo Vive En Mi Sabe Lo Que Nos Está Enseñando Eso Que Toda Decisión Que Tú Vas A Tomar Tienes Que Esperar A Que Tu Señor Te La Pruebe Me Voy A Casar Señor Tú Tienes Que Confirmarme Con Quien Me Caso Se Me Pusieron Algunos Medios Serios Me Me A Mudar Señor Tú Estás De Acuerdo De Que Yo Me Mude Señor Me Voy A Cambiar De Trabajo Es Tu Voluntad Que Yo Lo Haga Señor Voy A Hacer Tal Cosa Estás Tú De Acuerdo Ya No Vivo Yo Cristo Vive En Tengo Que Esperar A La Aprobación De Mi Señor Pablo Ya No Se Gobernaba Hermano A Pablo Lo Gobernaba Y Esa Es Una Madurez Espiritual Que Todos Los Creyentes Tenemos Que Alcanzar Dale Otro Aplauso A Dios Por Eso Aleluya Otro Punto Que Quiero Tocar Es Que Él Dice Y Lo Que Ahora Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios Lo Que Ahora Vivo En Que En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios A Que Se Refiere El Apóstol Cuando Habla De Esto A Que Se Refiere Ahora Vivo En La Carne Lo Que Vivo En La Carne Y Lo Que Ahora Vivo En La Carne No Vivo Sino Para Dios A Que Él Se Refiere Con Esto Y Lo Que Vivo En La Carne Ahora Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios No Se Está Hablando De Los Deseos Carnales Él No Está Hablando De Que Vive En La Carne Del Deseo Carnal No Él Lo Lo Ahora Vivo En La Carne Lo Que Ahora Estoy Viviendo En El Cuerpo El Tiempo Que Me Ha tocado Vivir De Vida En Este Cuerpo Deseché Deseché Muchos Años Bueno Haciendo Cosa Improductiva Que Muchos De Los Que Se Convierten Dicen ¿Por qué No Conocí A Cristo Antes Cuántos Años Perdí Cuánto Dinero Mal Gasté Porque En El Tiempo Que Tuve De Vida No Lo Aproveché Pero Él Está Diciendo Ahora Lo Que Vivo En La Carne La Vida Que Estoy Viviendo Ahora La Vivo En La Fe Del Hijo De Dios En Otras Palabras Mi Vida Será Una Vida Productiva Voy A Aprovechar El Tiempo Que No Aproveché No Se Si Me Está Entendiendo Lo Que Ahora Vivo En La Carne El Tiempo Que Estoy Viviendo De Vida Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios En Otras Palabras Mi Vida Está Siendo Direcionada Al Propósito Divino Ya No Estoy Perdiendo El Tiempo Porque Cuanto Tiempo Perdimos En El Mundo Hermano Si o No Si o No Personas Que Dios Lo Llamo A Los 40 40 40 Años Viviendo Una Vida Improductiva Porque Ese No Fue El Diseño Para El Cual Fuiste Diseñado Pero Lo Que Estamos Diciendo Ahora Lo Que Hemos Conocido A Cristo Le Hemos Dicho Señor Lo Poco O Muchos Años Que Me Resta Lo Que Me Queda Vivir En La Carne En El Cuerpo Lo Quiero Vivir En La Fe Ale En La Fe Del En El Propósito En El Diseño Alaba Si Puede Alaba Si Puede Hermanos El Deseo De Dios Es Que Lo Que Te Resta Por Vivir Lo Aproveches Y Trate De Darle Lo Mejor De Tu Tiempo Porque El Tiempo Que Te Queda De Vida No Va A Ser Eterno Lo Que Nos Queda Aquí Es Pasajero Pero A Veces Estamos Tan Desenfocado Del Diseño Del Propósito Que Estamos Malgastando Tanto Tiempo En Cosa Perecedera Que No Estamos Olvidando De Lo Eterno Bueno Ahí Yo Sé Que No Iba A Haber Mucho Gloria Dio Pero 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 De Un Gloria A Dios Aunque Sean Lo Que Yo Me Bebo Un Poco Diablo Dale Un Aplauso Fuerte Aleluya Algo Que Me Anima A Seguir Firme Es Que Yo Estoy Consciente De Que En Esta Tierra Nada Es Eterno Cuando Usted Adquiere Este Nivel De Madurez Nada Te Detiene Si Dios Te Ha Bendecido Con Un Buen Vehículo Pero Si Tienes Que Perder El Vehículo Y Andar En Un Motor O A Pie Eso No Te Deprime Porque Tú Entiendes Que Eso Es Temporal Y Que Eso Es Pasajero Por Eso Nada Me Quita El Gozo Alaba Nada Me Detiene Pero Hay Creyentes Que Si Le Quitan El Vehículo Quien Yo Para La Iglesia A Pie No Y Es Fácil Alaba No No Si Me Está Entendiendo No No Se Si Me Está Entendiendo Gloria Dios Diga Gloria A Dios Pero Lo Que Quiero Con Este Mensaje Es Llevarte A Un Nivel De Madurez Donde Nada Te Quite Tu Comunión Con Dios Donde Nada Te Desenfoque Que El Señor Te Vea Como Un Hombre Una Mujer Sabia Que Tú No Estás Distraído Porque Uno De Los Propósitos Del Diablo Es De Distraernos Desenfocarnos Para Hacer Nuestra Vida Improductiva Pero Con Algunos De Nosotros Se Ve Equivocar Dije Que El Diablo Se Ve Equivocar Con Nosotros Yo Me Atrevo A Decir Eso Hay Muchos Que Dios Lo Está Bendiciendo Y Los Que Están Acumulando Y Guardando Y Guardando Usted Sabe Para Quién Será Para Anticristo En Nuestro Propio País Hay Cristianos Miles De Cristianos Millonarios Que Usted No Se Imagina Y Lo Tienen Todo Clavado En El Banco Y Las Almas Perdiéndose Mire Hermano Si Eso Me Da El Señor Oiga Oiga Lo Que Le Voy A Soltar No Es Verdad Que Yo Lo Voy A Tener A Plazo Fijo Cuando Las Almas Están Perdiendo No Es Verdad Esos Millones Yo No Me Voy A Poder Llevar Oiga 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 Lo que va a Pasar En El Arrebatamiento Fulano Se Fue Y Dejó 100 Millones De Pesos En El Banco Central ¿Quién Lo va a Ministrar Eso El No va a Poder Recogerlo Y Decirle al Señor Señor Déjame Retirar Los 100 Millones Que Tengo En El Banco A Plazo Fijo El Señor Le va a Decir Y ¿Para Donde Tu Vienes Con Esa Basura No Que Deja Eso Va Tu En Suciar Mi Reino Oiga Como Veo Yo El Dinero Cuando Usted Adquiere Un Nivel De Madurez El Dinero Se Vuelve Un Medio Usted No Me Está Entendiendo El Dinero Cuando Tú Eres Maduro El Te Sirve A Ti Pero Cuando Tú Eres Inmaduro Y Tienes Mucho Dinero Te Esclaviza El Dinero A Ti Yo Respeto El Que Quiera Tener Dinero Y Administrarlo A Su Deseo Yo Respeto Eso Pero Yo Tengo Una Mentalidad Diferente Y Oro A Dios Para Que La Mentalidad De Muchos Que Van A Ser Millonario Aquí También Le Cambie Que El Dinero No Te Vuelva Ávaro Que El Dinero No Te Vuelva Codicioso Porque Es El Bendito Problema Del Dinero Que Muchos Cuando Adquieren La Riqueza Se Vuelven Avaricioso Codicioso Y La Palabra De Dios Me Dice Que Raíz De Todo Lo Malo Es El Amor Al Dinero Pero El Que No Le Tiene Amor Al Dinero Hermano Que Desprendido Porque Así Hay Gente Rica Pero Que Son Desprendida Que Tienen El Dinero Pero El Dinero No Es De Dios Y Cuando Dios Su Señor Le Dice Damele Tanto A Fulano Que Está Tribulado Y Está Pasando Por Un Problema No Hay Problema Aquí van Yo sé Lo Que Te Estoy Hablando Sé Lo Que Te Estoy Hablando Pero El Ávaro Aún Teniendo Demás El Señor Le Dice Damele A Fulano Bendice Lo Que Está Tribulado Y Ten Necesidad Como Confírmame Eso No Alaba Si No Se Te Fue El Gozo Hay Algunos Como Medio Serio Yo Espero Que No Se Le Esté Yendo El Gozo Diga Algo Diga Gloria A Dios Pero Hermano Le Digo Algo Con Toda Sinceridad Permita Dios Que Un Rico De Eso Este Escuchando Este Mensaje Que Luego Será Llevado A La Radio Si Muchos De Los Ricos Cristianos Que Tiene Nuestro País Tuviera La Mentalidad Que Yo Le Estoy Predicando Usted Sabe Como Tuviera Nuestro País Con La Mejores Emisora De Radio Con Los Mejores Canales De Televisión Con Los Mejores Centros De Convenciones No Sé Si Usted Me Está Entendiendo Pero Yo Estoy Loco Que Jehová Le Coja Con Alguno De Ustedes Que Yo Sé Que Tiene Ese Corazón Ese Corazón Dadivoso Levanta La Mano Y Da Gloria A Dios En Esta Hora Alguien Diga Gloria A Dios Diga Gloria A Dios Como Es Posible Que Los Inconversos Sean Los Que Tiengan Los Mejores Canales De Televisión Lo Mejores Emisora Lo Mejores Hoteles Lo Mejores Centros De Convenciones Habiendo Cristianos Multimillonarios Hermano Eso llora Ante Dios Por eso El Señor Dijo Difícilmente Se Salvarán Los Ricos Difícilmente Entrará Un Rico En Mis Reinos Y Entonces Los Disípulos Se Asustaron Y Dieron Como Y Así Pero El Señor Dijo Cálmense Lo Que Para El Hombre Es Imposible Para Dios Es Posible Queriendo Decir Que Hay Algunos Cuantos Que Lo Va A Hacer Rico Que Se Van A Salvar Con El Dinero Alaba Si Puede Se Van A Salvar Teniendo Dinero Pero ¿Sabe Por qué? Porque La avaricia No Lo Daño La Codicia No Lo Daño Da Da Gloria Me Está Entendiendo Levanta La Mano Y Dale Gracia Ven Lo Que Ahora Vivo En La Carne El Tiempo Que Estás Viviendo Es Temporal No Podemos Desenfocarnos Del Propósito Alguien Dijo Nosotros Somos Cristianos Porque Cristo Vive En Nosotros Nos Llaman Cristianos Porque Tenemos La Mente De Cristo El Cristiano Está Llamado A Pensar Como Cristo Y Actuar Como Cristo Entonces Mi Pregunta Sería Si Cristo Tiene 200 Millones De Peso Donde Usted Cree Que Lo Tendría O En Que Lo Invertiría Cuál Sería Su Mentalidad Diga 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 Por lo Menos Piense Que Quiero Ponerlo A Meditar Usted Está Entendiendo A donde Lo Quiero Llevar Hermano Porque Lo Que Hay En Tu Corazón Es Lo Que Te Mueve A Hacer Las Cosas Si Tu Prioridad Es El Reino Si Tu Prioridad Son Las Almas Que Se Están Perdiendo Allá Afuera Si Tu Prioridad Es Ver Lo Necesitado Lo De Valido Los Niños Pobres Que No Tienen Un Hogar Los Niños Pobres Que Están Muriéndose De Hambre Que No Tienen Un Padre Si Tu Mentalidad Es El Reino Cuando Tú Eres Millonario Tú Ve Lo Que Otro No Ve Siente Lo Que Otro No Siente Está Entendiendo Lo Que Te Estoy Hablando Empieza A Pensar En Favor En Beneficio Del Reino Hermano Le estoy Orando A Dios Para Que La Vida Que Me Resta Lo Que Estoy Viviendo En La Carne Lo Que Estoy Viviendo En El Cuerpo Lo Quiero Vivir En La Fe Del Hijo De Dios Y Cuando Él Dice Esto Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios Está Hablando Del Evangelio Del Propósito Del Diseño Del Llamado Del Compromiso Todos nosotros Tenemos Un fuerte Compromiso Sobre Nuestros Hombres Y Conforme A Nuestra Posibilidad De Resolver Los Problemas Tendremos Que Dar Cuenta Tu Mensaje Medio Raro No Se No Se Si Le Estará Gustando Ah Le Está Gustando Dale Un Aplauso A Dios Vamos Dale Un Aplauso A Dios Voy A Terminar Ya Ya Vivo Yo Mas Cristo Vive En Mi Hace Algunos Años El Señor Me dio Un Mensaje Bajo El Tema Que Haría Jesús En Este Tiempo Y Esto Me Ministro El Espíritu Si Jesús Viviera Ahora En Este Tiempo Que Te Ha Tocado Vivir A Ti Como Andaría Cuál Sería Su Enfoque En Que Él Invertiría Su Tiempo Cuáles Serían Las Cosas A Que Él Se Dedicara Por Eso En Oración Le Decía Señor Cuál Es Tu Pasión Porque Nosotros Lo Que Tenemos Hambre De Dios Vivimos Indagando Que Es Lo Que Le Gusta Porque Esto Se Trata De Agradar Esto Es Como El Hombre Cuando Está Enamorado De Una Mujer Bien Hermosa Que Quiere Conquistarla Que Quiere Ganarse Su Corazón Y Entonces El Hombre Vive Pensando Que Puedo Hacer Para Conquistarla Diga Algo Los Que Se Han Enamorado Aquí Por Lo Menos Los Que Se Han Enamorado Pues Si Usted Me Permite Este Evangelio Se Trata De Lo Mismo Usted Yo Cada Día Estamos Tratando De Enamorar Al Señor De Conquistarlo De Agradarlo De Hacer Que Se Sienta Bien De Hacer Que Nos Reconozca De Hacer Que Nos Vea No Como Siervo Sino Como Amigos También Porque Porque Esto Cuestión De Relación El Señor Le Dijo A Los Disípulos Ya No Le Llamaré Siervo Le Llamaré Amigos Usted Sabe Lo Que Significa Eso Otro Nivel Nosotros Empezamos Como Siervo Pero Según Sea Tu Servicio Puede Llegar A Ser Que Llegue A La Posición De Amigo Jesús Le Dijo A Los Disípulos Ya No Le Llamaré Siervo Porque El Siervo Nada Sabe De Lo Que Hace Su Señor Ustedes Han Subido A Otro Nivel De Gloria Porque Me Han Demostrado Fidelidad Me Han Demostrado Compromiso Me Han Demostrado Entrega Ahora No Serán Siervos Serán Amigos Amigos Míos Wow Cuando Yo Encontré Eso Sabe Lo Que Le Pregunte Al Señor Que Hay Que Hacer Para Ser Tu Amigo Yo Se Lo Pregunte Y Todavía Se Lo Estoy Preguntando Revelame Que Tengo Que Hacer Para Llegar A La Posición De Amigo Y Lo Que Me Ha Ministrado Es Primero Que Nadie Llega A Ser Amigo Si Primero No Es Siervo Tu Servicio Te Prepara Te Capacita Para Llevarte Al Nivel De Amigo Porque El Señor Me Revelaba Que No Todo Están En La Dimensión De Ser Amigo Del Señor No Se Si Estarás Entendiendo Pero Quiero Motivarte Te ¿Te Gustaría Ser Amigo Del Señor Oiga Como El Señor Le Habla A A A Ellos Ya No Le Llamaré Siervos Porque El Siervo No Sabe Nada De Lo Que Hace Su Señor Le Llamaré Amigo En Otras Palabras Sabrán Todo Lo Que Yo Hago Sabrán Todo Lo Que Yo Voy A Hacer Tendremos Relación De Amigo Nos Contaremos Los Secretos Quienes Son Los Que Saben Sus Secretos Personales Cuando Usted Tiene Alguna Cosa Importante A Quien Es El Primero Que Usted Llama Diga Algo Hermano Que Estoy Hablando Con Usted Me Llama La Atención Que El Señor Llamó Abraham Mi Amigo Mi Amigo Abraham Ayúdanos Señor Cuando Logramos Que Él Sea Nuestro Amigo Empezará A Hablar Contigo Porque El Amigo Habla Con Su Amigo Empezaremos A Recibir Revelaciones Que Otro Nos Recibirán Entenderemos Cosa Que Otro No Entiende Misterio Que Otro No Sabe Nos Serán Revelado Por Estar En El Nivel De Amigo De Intimidad Dale Un Aplauso A Dios Voy A Terminar Aleluya Vaya 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 Poniéndose De Pie Quiero Decirle Esto Ya No Vivo Yo Cristo Vive En Me Podemos Nosotros Decir Eso Ya No Vivo Yo Cristo Vive En Me Puede Declararlo Vamos Dígalo Declárelo Ya No Vivo Yo Cristo Vive En Me Cuando Eso Se Vuelva Una Vivencia En Nosotros Sabe Que Va A Pasar Que La Gente Va Dejar De Verte A Ti La Gente Dejar De Verte A Ti Y Empezar A Ver A Cristo En Tu Vida Y Sin Andar Con La Biblia Sabe Lo Que Te Van A Decir Tú Eres Cristiano Y Tendremos Que Decir Y Por Que Tú Lo Dices Porque Se Te Nota Y Como Te Diste Cuenta Bueno En La Forma De Tu Hablar La Forma De Tu Comportarte Y Hay Un Brillo En Ti Que Te Diferencia De Otros Alguien Dele Gloria Vamos Vamos Ayúdame 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 Adorar A Dios Un Momento ¿Usted Cree Que Esto Es Posible Llegar A Ese Nivel Que Usted Sin Andar Con La Biblia La Gente Vea Que Eres Creyente Yo Declaro Que Si Es Así Hay 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 un Momento De Relación Con el Señor Tan Fuerte Y Donde Él Se Forma En Nosotros Que Solamente Con Llegar A Un Lugar La Gente Nota La Diferencia De Que Lo Que Tú Cargas Es Algo Diferente Que No Es De Abajo Es De Arriba Oro A Dios Para Que Cristo Sea Formado En Nosotros Porque Hermano Le Digo Algo Ya Para Terminar Cuanta Gente Está Haciendo Que Inconverso Blas Femen Del Señor Cuanta Gente Llamada Cristiana Está Haciendo Que Otros Ni Siquiera Quieran Venir A Este Camino Porque Son Piedra De Tropiezo Porque En Vez De Ser Facilitadores Para Que Otro Entren Lo Que Se Convierten Es En Obstáculo Porque Dicen Para Yo Ser Como Este O Como Esta Mejor No Voy A La Iglesia Usted Me Disculpa Pero Tengo Que Decirlo Alabe A Dios Si Puede Pero Hay Un Grupo Que Está Honrando A Dios Me Atrevo A Decir Que Hay Un Grupo De Fieles Que Cristo Está Formando Su Carácter En Ellos Y Que Esto Está Provocando Que Otros Digan Wow Que Cambio Tú Tienes Te Veo Diferente Tu Vida Es Diferente Te Veo Gozoso Veo Como Como Más Limpio Te Veo Como Un Brillo No Sé No Sé Que Es Lo Que Te Está Pasando Entonces Eso Te Obliga A Predicar Y Tú Tienes Que Terminar Diciéndole Ven Y Ve Lo Que Yo Encontré Alaba La Gloria Del Señor Ven Y Ve Lo Que Yo Tengo Adora Dios Dáselo Fuerte Dáselo Fuerte Diga Gloria A Dios Oro A Dios Para Que Tú Seas Un Motivador Para Que Otro Vengan Al Evangelio Cuando Tu Vida Se Convierta En Un Medio De Que Otros Se Salven Has Crecido Pero Mientras Nuestras Vidas Estén Siendo Piedra De Tropiezo Escuchen Para Que Otros Se Salven Todavía No Hemos Sido Cambiado Levante Sus Manos Y Dele Gracias A Dios Padre He Hablado Tu Palabra Te Doy Gracias Señor Gracias Por Tu Iglesia Gracias Por Tu Pueblo Les Bendigo En Tu Nombre Señor Oramos Para Que Nuestra Mentalidad Cambie Para Que Tú No De Una Mentalidad De Reino Para Que Tú No De Una Mentalidad De Cristiano Maduro Señor Que Seamos Cristianos Maduro Que Seamos Cristianos Señor Con Una Vida Firme Espiritual Oramos A Ti Señor Para Que Tu Mente Sea Formada En Nosotros Que La Mente De Cristo Sea Formada En Nuestras Vidas Oramos Señor Para Que Veamos Como Tú Ve Y Para Que Podamos Sentir Lo Que Tú Sientes Oramos Señor Para Que Seamos Instrumento Útiles En Tus Manos Oramos Señor Porque No Solo Queremos Ser Tus Siervos Queremos Ser Tus Amigos Dígaselo No Solo Quiero Ser Tu Siervo También Quiero Ser Tu Amigo Dígaselo Dígaselo Y Dile Eme Aquí Señor Dile Eme Aquí Señor Puede Decírselo Eme Aquí Señor Sin Reservas Dile Eme Aquí Sin Condiciones Señor Estoy Dispuesto Estoy Dispuesta Díselo Díselo Dile Si Mi Mano Te Son Útil Úsala Si Mi Boca Te Es Útil Úsala Señor Si Mi Sabiduría Mi Conocimiento Te Silben Úsalo Padre Dígaselo Dígaselo Dile Me Pongo En Tus Manos Hable Con Él Está Morando Hable Con Él Dígale Señor Si Lo Que Tengo Te Es Útil Yo Lo Entrego A Ti Lo Rindo A Ti Señor Lo Que Tú Me Has Dado No Es Mío Es Tuyo Porque Porque Lo Recibido De Tus Manos Es Que Te Damos Dale Gracia En Esta Hora Dile Solo Soy Un Administrador Aquí El Dueño El Amo Eres Tú Díceselo 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 Aquí Aquí El Administrador Soy Yo Pero El Dueño Eres Tú Señor Habla Con Él Habla Con Él Un Momento Señor Nos Humillamos Y Queremos Pedirte Señor Que El Yo Muera Que El Yo Muera Señor Que El Yo Muera Y Que Tú Te Entrones Nuestras Vidas Queremos Señor Que Nuestras Pasiones Y Deseos Pasen A Un Segundo Plano Y Que Tú Seas Lo Primero Señor Queremos Colocarte Como Rey De Nuestras Vidas Como Señor De Nuestras Vidas Ya No Queremos Vivir Conforme A Nuestros Deseos Sino Que Queremos Vivir Conforme A Tu Voluntad Señor Alguien Puede Decírselo Alguien Puede Decírselo De Corazón Y Decirle Yo Entrego Todo A Ti Señor Puede Decirle Yo Vengo A Rendirme Ante Ti Y Quiero Entregarlo Todo Quiero 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 Rendirlo Todo Señor No Quiero Hacer Mi Voluntad Quiero Hacer La Tucha Alguien Podría Hablar Con Corazón Sincero Y Hacerle Y hacerle Esta Oración Al Señor Habla Con Él Un Momento Aquí Estamos Señor Aquí Estamos Señor Aquí Estamos Señor Espíritu Santo Espíritu Santo No Permita Que Que Desenfoquemos Espíritu Santo No Permita Que Nos Debiemos Del Diseño No Permita Que Nos Debiemos Del Propósito Que Lo Que Nos Resta Por Vivir Lo Vivamos Según La Fe Del Hijo De Dios Según El Diseño Y El Propósito Divino En El Nombre De Cristo Jesús Te Lo Pedimos Y Te Damos Gracia Dale Un Aplauso Al Señor Dale Gloria a Dios En Ese Aplauso Vamos Dale Un Minuto De Gratitud Es Te Adoramos Te Adoramos Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias Quiero hacer Un Llamado En Esta Hora Y Quiero La Iglesia Intercediendo Si hay Una Vida Que Todavía No Entregado Su Corazón A Jesús Quisiera Orar Por Ti Por Salvación Quisiera Orar Por Alguien Que Me Diga Pastor